Porque la referencia de Miquel Iceta en la política catalana, si tuviese que tener un adjetivo, sería la de sorprendente. Sorprendente porque no sabes si Miquel Iceta está abrazando la bandera nacional los días pares o diciendo, como dice Sánchez, que en la península ibérica las naciones son Portugal, Galicia, el País Vasco, España y Cataluña. No sabe si está diciendo que es necesario un cambio político en Cataluña y al día siguiente le escuchamos que a lo mejor hay que hacer un entendimiento entre todos, aquello que suena tripartito y no sabemos si votar al Partido Socialista, los catalanes tampoco lo saben, yo creo que no lo saben ni los miembros de su equipo, si votar al Partido Socialista puede ser votar un cambio a mejor en defensa de la legalidad, de la convivencia y de la recuperación económica o volver a lo peor del pasado que ha tenido esta tierra que es un tripartito encabezado por Junqueras o por Esquerra Republicana. Iceta es la sorpresa y Cataluña no está para sorpresas, está para valores seguros que encarna a Xavi García Albiol, que encarna al Partido Popular, que es la valentía de llamar a las cosas por su nombre, de salir a la calle sin engañar a nadie y hacer lo que hay que hacer en esta tierra que es tomar las decisiones para ese objetivo de la recuperación, de la convivencia, la recuperación de que vuelvan las empresas, la recuperación de que esta tierra sea una gran tierra lo que es, pero además encaminada en la buena dirección. ¡Gracias!